Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el deportivo Toluca. Ahora pasemos la noticia que entusiasmaron a los fanáticos esta noche. Los Diablos Rojos del Toluca siguen esculcando el mercado de fichajes en este verano donde buscan un nuevo delantero para la apertura 2023 de la Liga MX, por lo que los escarlatas habrían puesto sus ojos en el delantero del Palmeiras de Brasil, Rafael Elías, futbolista que en las últimas semanas había sido relacionado con las águilas del Club América. Desde Brasil reportan que el llamado papagayo está siendo sondeado también por el Gremio y el Cruzeiro, equipos que competirían por su fichaje. Las mismas fuentes revelaron que los Diablos Rojos del Toluca ya habrían lanzado una propuesta formal por el jugador del Verdao. Gremio compite con Toluca y Cruzeiro por la contratación de Rafael Elías, el loro los mexicanos ya hicieron una propuesta por el jugador. El parte del deportista también confirma el interés de la tricolor por el delantero. Da Silva termina contrato en diciembre de este año y está tasado en 3 millones de euros, por lo que en el nido confían en poder conseguir su traspaso a un precio accesible. El delantero fue seleccionado brasileño en categorías inferiores y durante su carrera ha jugado para clubes como el Atlético Mineiro, Goiás, Cuyabá, Ituano, Palmeiras y el FC Vanillas de Emiratos Árabes Unidos. El brasileño registra 23 goles y 3 asistencias en 86 partidos oficiales. ¿Te ha gustado la noticia? Deja un like en el video y no te pierdas las próximas noticias sobre los Diablos Rojos.